Hola, soy José Sánchez Cuenca, alumno de la Universidad de Murcia, de la Facultad de Deporte en San Javier de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y hoy vamos a hacer un tutorial para ver cómo se puede, para aprender, cómo se hace una grabación con audio con audio, no el audio del dispositivo de grabación, sino un audio extra, un sistema mucho mejor lo primero que necesitamos es una cámara de vídeo, para poder hacer la grabación, obviamente un ejemplo, por ejemplo, sería esta cámara la abrimos, se enciende automáticamente, si no, pues le damos al botoncito y se enciende y aquí tenemos la compuerta de entrada y salida de audio dejamos un segundo la cámara por aquí lo siguiente que necesitamos sería un trípode, ya que en la mayoría de las ocasiones un ejemplo lo voy a poner aquí para que lo veamos todos en la mayoría de las ocasiones, cuando hacemos una grabación nos interesa una estabilidad en el vídeo que no se esté moviendo cuando estamos así con la cámara simplemente el pulso ya crea una sensación de... que pachanguero bueno, para conectar, para conectar, para acoplar la cámara al trípode lo que necesitamos es una pieza especial, que es esto, modo de tornillo, es una base con un pequeño tornillo que se incrusta aquí, enroscándola, como ya lo digo, como si fuese un tornillo a ver si con la derecha... bien, mejor apretamos un poquillo, no hace falta forzarlo sabéis que cuanto más apretado esté, pues más estabilidad tendrá entonces lo único que tenemos que hacer es levantar esta pestañita hacia acá encajarlo y soltar la pestañita ya tenemos la cámara en su posición miramos bien las burbujas de equilibrio para que esté bien estabilizado el trípode no haya ninguna inclinación hacia un lado o hacia otro este trípode, por ejemplo, tiene una burbuja aquí otra aquí arriba y otra aquí, ya que esto puedo hacer así y darle una inclinación al vídeo en caso de que no fuese necesario lo siguiente que necesitamos es esta centralita es la centralita por donde va a pasar el sonido que estamos grabando estas son las antenas de recepción colocamos la centralita aquí lo único que tenemos que hacer para que la centralita funcione obviamente es darle una toma de corriente eléctrica con lo cual lo único que tenemos que hacer es conectar este puerto en su correspondiente y luego darle la toma de corriente eléctrica ya está conectado de manera que si ya no me lo digo power bueno, claro, no funciona porque me falta conectarle el cable para reconocer el dispositivo obviamente es un cable, tiene un puerto hembra y un puerto macho lo único que hay que hacer es hacer juego si aquí tiene un puerto macho se le introduce la hembra hasta el punto que haga clic de manera que a este puerto macho se le conecta este puerto hembra de igual manera hasta el punto en el que haga clic ya está conectado lo que me presta lo mismo ya es conectar esta toma y conectar la centralita con la videocámara para poder transmitirle el sonido que recojamos a partir de este dispositivo sería como el walkie este dispositivo una vez que lo encendamos dándole, moviendo la pestañita que lleva aquí arriba a on se enciende, te pone la frecuencia ya lo que resta sería colocarnos el micrófono en una posición que consideremos adecuada incómoda yo lo que hago para que el cable no me estorbe es pasarlo por aquí y ya me lo conecto aquí al bolsillo lo puedo poner aquí me lo puedo poner atrás mientras el cable no nos moleste yo incluso preferiría darme una vuelta al cuerpo entero y colocármelo a este lado de manera que el cable ya no me molesta ya hablemos como hablemos el micrófono está aquí y recoge nuestro audio perfectamente otra cosa que es muy provechosa es que a la misma vez que podemos estar recogiendo la toma de audio podemos estar escuchándolo simplemente en el puerto de salida de audio podemos conectarle unos auriculares como por ejemplo podrían ser estos de manera que yo ahora mismo estoy escuchando lo que lo que estoy grabando de forma que al saber lo que estoy grabando me es posible el poder saber como puedo intervenir para eliminar ciertos ruidos ciertos sonidos que no me convienen registrar en el audio o simplemente potencial los que realmente en el quiero por ejemplo por ejemplo si noto que mi registro de voz es algo mínimo podría incrementar mi tono de voz para repercutir en la grabación y que mi tono fuese mayor en el vídeo ya como digo quedaría encenderlo sale una frecuencia compruebo que tiene la misma frecuencia aquí me acaba de dar la señal por aquí por este audio y ahora mismo ya estamos grabando estos botones de aquí serían para cambiar la frecuencia y ya está aquí giramos hacia acá y ponemos el volumen al mínimo o sea que no se haya apagado y de un forma que vamos incrementándolo y vamos a un máximo en el que el registro de voz es máximo o sea la sensibilidad para el registro de voz es plena y hasta aquí el vídeo tutorial que os enseña como grabar con audio muchas gracias